¡Trajarán! 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 Bienvenidos una vez más a Cuphead, donde trato de hacer que los sonidos se hagan continuamente dando vueltas. A ver, habíamos dejado este nivel inconcluso. Si no mal recuerdo, es un pájaro que me estaba causando problemas. A ver, ¿cómo eras tú? Ya tiene un rato que no lo juego. Ahí. Ok. Ah, claro. Ya me acordé. Los huevos que salta y... Y se parten en tres partes. Ok. Ah, tengo que reaccionar mucho con el estado de pequeño. Es lo que estoy viendo. Ah, tengo que reaccionar mucho con el estado de pequeño. Ok. Le tengo que dar directamente a la cabeza. Creí que dándole por otra parte del cuerpo se podía, pero parece que no. Ay, claro. Tenías que matar al... Al Rosita. Nada, maldición. Fue allí olímpicamente. Ok. Ay, maté al Ros otra vez. Uh, transformación. Ah, esto es sencillo. Bastante sencillo. Clásico Bullet Hell. Obviamente, pues... Me golpeó. Esto me recuerda un tanto a los patrones que tiene mamá en la pelea de... Boom, el Isaac. Ok. Ok. ¿Qué tranza? Disparo rosa. No, esta conversión pequeña, se puede que me tenga que ver más rápida. Mi padre es el brown y yo soy el cerebro, juntos nos traemos el dolor. Ok, hay dos fases para el pequeño. Si me lo hubiera pasado al tercer intento, me hubiera sentido muy bien conmigo mismo. Nada más al rosa otra vez. Ok, 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 no hay bronca. Ah, ok, eso ya fue malísimo, más vale reiniciar antes de fastidiarla. Ok, esta va a acomodarme. ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! Esta clase de peleas que son tan precisas hay que optimizarlas mucho. Como la del dragón. Que no... Ay, ay, ay. Probablemente estoy muerto. No me dejó ni terminar de hablar, mendigo pajar. Aquí está una pelea muy alta. ¡Ahora, vamos! Aquí está una pelea muy alta. ¡Estás listo! La parte de esto es que estoy tratando de mantener enfrente de él y justamente es donde sueltan los malditos huevos. ¡Ah, alto! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Descubre tu punto débil, maldito pájaro asqueroso! ¡Ahora soy inmune a tus huevos! ¡Totalmente inmune a tus huevos! ¡Totalmente inmune a tus huevos! Bueno, tal vez no totalmente, pero... ¡No! Yo aprecio el aire, yo flie... Yo fliego donde los eagles están ahí. ¡Ya! ¡Descubrí una forma tan sencilla de evitar los huevos! ¿Quién lo diría? ¡Que sería tan fácil! Evitan los huevos, claramente ¿Ustedes los pájaros rosas son más Delicados que los otros amarillos? ¡No! Todo porque quería ir por el pájaro rosa Aquí me la puso muy complicada porque se puso muy arriba En serio, por tratar de hacer el parry otra vez me pegaron Mi problema principal es que estoy tratando de mantener esos pájaros rosas para los parries Y la verdad creo que no es necesario Creo que lo mejor será matarlos y cargar los exes con ahí Con disparos normales, pues porque ya casi lo tengo lleno Ah, miren, esa es una muy buena posición Ahí le puedo pegar y esquivar decentemente, creo yo Ok Su ruido, qué tranza ¡No! Maldición Ya, ¿no? Ok, esto hay que acabarlo rápido entonces Ok, 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 ok Calma Apenas llevamos 7 minutos del día Esto puede tomarme hasta 15 minutos, este solo nivel Es más o menos lo que luego me tardo en un nivel difícil O me puede tomar tres capítulos como el dragón Espero que no Bien Sé que no deben intentar obtener los parries pero Pues estaba a la mano Entre más rápido pase esta fase del medio bullet hell Ah, no me digas que es a la cabeza fuerza Qué asco No, ya doy cuenta que también en esa fase es directamente a la cabeza No, así no rifa Gracias Gracias Disparar Lo siento si me hable mucho en este inicio pero El sujeto está un tanto complicado Necesito concentración máxima Uy, eso casi me pega Ay, no Disparó Antes de que lo Anticipara Y eso fue la primera fase Ah Creí que ya había esquivado la píldora Entonces en mis plumas You are in for a stormy weather Ok Me agarró de sorpresa esa píldora No puedo decir otra cosa Esta parte es sencilla Si no me emociono mucho El problema va a ser cuando salgan las plumas Que me di cuenta de que Hay que darle a la cabeza también Mientras está enojado Y obviamente para hacerlo Pasar el ciclo lo más rápido que se pueda Le me gasto todos los exes ahí Tal vez aquí no debería Gastármelos tanto Porque su hijito es más complicado Disparo, 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 disparo Vale, vale, vale Si se puede No Mala reacción. O más bien dicho, no hubo reacción. Aquí se puede. Y no he comentado mucho sobre el bonito arte de Cuphead. Muy, muy agradable que algo así se haya hecho, la verdad. Como dijo Alex en su reseña, que si no la han visto, les recomiendo, véanlo en su canal en la descripción. Nerd Noob, ahí está el link en la descripción. Que bien lo dijo Alex en su reseña. Lo que más vale la pena de Cuphead es un apartado visual y musical. O sea, básicamente el arte del juego. Es increíblemente agradable. E impresionante lo que hicieron con este juego. Acabó. Ahora huye. Dispárame. Gracias. Gracias. Pero sí, me gusta mucho el arte. En ciertas partes, tal vez no tan bueno. Pero en general es muy, muy bonito. La cantidad de referencias que hay aquí no, no la, no la puedo yo procesar. No, no, no conozco tanto sobre las caricaturas de estos tiempos. Voy a pensar de que vi muchas de esas caricaturas cuando era niño. Pasaban las repeticiones en la televisión y ¡uh! Yo me vi muchas de estas caricaturas viejitas en las que están, en las que está basado Cuphead. ¡Ah! ¡Ay, nadie arriba! Aquí, gasté el Lex para matar al Rosa. Vale, vale Uy, no lo alcancé Dispara, 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 dispara Ok Los mendigos huevos de protección Son horribles Tan, 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 bien, le dieron los tres Ok, ahora sí lo predije Ay, no es cierto que no le di Ahora sí Ay, no Muy mal me di eso Ya casi, ¿no? Ya estás casi muerto Bien, 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 bien Les digo, con el pajarito Tengo que estar muy atento a las píldoras ¿A cuánto me quedé? Ay, no es cierto De nuevo la parte más sencilla Que es la inicial En la que nada más tienen que esquivar los huevos Y a los pajarillos Ya, ¿no? ¿Qué te parece si te enojas de una vez? Ahí Estás en posición perfecta para destruirte Y le dio hasta el parry ¡Hombre! Se está yendo Súper bien Increíblemente bien Espero que este sea el intento ganador Vale Dejo de disparar para concentrarme más fácil en el parry Así lo puedo medir muchísimo mejor Vamos Eso es Me pegué mucho Eso fue mi error Ay, no es cierto Ahí iba también Maldito pajarito me escupió Otra vez me quedé a nada de vencerlo Ah, y se me hace que terminando esta pelea Voy a dejar de grabar Cuphead Porque Ya me estoy fastidiando mucho de este enemigo Que no debería ser tan complicado No debería costarme tanto trabajo Pensar al maldito pajarote este Perfecto Bien transformado ahí Ay, nada más le llevo una mordida Qué tranza Más cerca Venga, 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 venga ¿Ya se ves? Maldición Ay, eso no me lo esperaba Tan rápido Luego se tarda mucho en disparar Venga Venga Ver, señor pajarote ¿Podrías Morirte rápido Esta vez? Ya estuve dos veces tan cerca de matarte Y Tu hijito me fastidia la existencia Eh, qué gran tiro Bueno, al menos así no No junté tantas cartas Porque no quiero Juntar este la cinco No soy muy fan de los supers Prefiero los exes Ay, la pluma Cambia, corre Perfecto Perfecto Disparame Ahora sí Bien esquivado Fallaste Lamentablemente Ay, no es cierto Maldito pajarito Ah, me queda nada de vencer Es lo que más me está causando trabajo Es lo que más me hace daño Es lo que más me está matando Es el méndigo pajarito Momentos problemas de aves Es la peste aviar Mientras matan los pajaritos de aquí Porque La, 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 la Uh Oye No, no, no Lo transformé arriba Maldición Porque no entiendes Por qué el sujeto me ataca con sus plumas No tiene mucho sentido Pero bueno ¿Cuándo hubo sentido en estas caricaturas? Otra vez La última pluma Por confiarme No Mal escribí otra vez Venga Dame ese rosa Ok Mal acomodado ahí Mal acomodado ahí ¿Qué? Ah Reparri Vamos Muchísimos intentos Están aquí En serio No es así como con el dragón Que decía Ah La última fase Es tan difícil Que ya a lo mejor Lo dejo por otro día Esto es tan sencillo Bueno No tan sencillo Pero Lo puedo con ello ¿Por qué arriba? No digo pajarillos Vuelen Vuelen Pajaritos Ok No Estas referencias Mare 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 Aquí vamos a ver Cómo me va Si Al ligillo Le hago El super Qué tan difícil Se me hace Qué tan fácil Se me hace Bien Le di un bombazo Aunque sea Ahora Es un buen turno Para bombazos Ah Bueno Ok Ok No fue tan malo No fue tan malo Parece que sí Tener el El super cargado Está bien Ay No vi la píldora Muérete 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 Por favor Muérete Muérete Fuérete Muérete 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 Pero sí, me llevó muchos intentos, más de los que quisiera admitir. Pero bueno, está hecho. Vamos a pasar de Isla Una de una vez y lo dejaremos ahí con el señor King Dice. El horror. Gueligrables. Vale. Esa pelea me costó demasiado. Y no sé por qué. Pero bueno. Vamos a pasar a la siguiente isla. Vamos a oír un poquito de la de hecho. Lo vamos a dejar aquí en la canción del señor King Dice. Bueno, pues ya saben. Aquí les dejo cosas en la pantalla. Suscríbanse en comentarios, me gusta, etc, etc, etc. Y aquí los dejo con la canción de Mr. King Dice. I'm the devil's right-hand man. I can't let you pass. Cause you ain't done everything. Bring me those contracts. Come on, bring them to the king. Guardem. porque hay... Ya está. ¡Bien!